Música Si la vida fuera estable todo el tiempo Yo no vería animales, estaría la plata Pero me di cuenta que la vida es un sueño Antes de morir es mejor aprovecharla y ver Música Pero me di cuenta que la vida es un sueño Antes de morir es mejor aprovecharla Por eso la plata que cae en mis manos La gato en mujeres, bebida y bailando Por eso la plata que cae en mis manos La gato en mujeres, bebida y bailando Del mundo pelea, del mundo pelea, del mundo pelea Del mundo pelea, 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 pelea Si guardo una herencia o si entierro un tesoro no lo gozo yo Se apodera el diablo de aquella riqueza, entonces no voy a la gloria de Dios Se apodera el diablo de aquella riqueza, entonces no voy a la gloria de Dios ¡Vaya Alejandro Mario! ¡Arrázola! ¡Va, va, manito! ¡Viene, viene, viene, dice! ¡Vaya, ya, ya! ¡Vaya! Con querido le mandamos al chomido Enrique Álvarez, su mejor Esta canción a mí me gusta mucho Y a mi tío Yomé también le gustaba mucho porque se identificaba con ella Porque fue un hombre que nunca fue apegado a la plata Todo lo que trabajaba lo regalaba, ayudaba al necesitado, a su familia Y eso es bonito, mujerió bastante también y se pegaba a sus tragos Entonces, lo que dice esto no es mentira, dice, muchachos Ponga la atención Se acaba la vida de este cuerpo humano Y lo que he guardado no sepa quién es En el cementerio estoy vuelto gusano, allá están peleando lo que yo dejé Por eso las plantas que caen en mis manos ¡Todo el mundo pelea! ¡Todo el mundo pelea! ¡Todo el mundo pelea! ¡Pelea! 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 Si guardo una herencia, si entierro un tesoro no lo gozo yo se apaga en el diablo de aquella riqueza entonces no voy a la gloria de Dios se apaga en el diablo de aquella riqueza entonces no voy a la gloria de Dios se apaga en el diablo de aquella riqueza entonces no voy a la gloria de Dios ahí le mandamos a Juan del Suárez Roberto Miranda en Campo de la Cruz ahí está muchachos yo quiero darle la gracia muy especial a Jorge Cabal Casapini presidente de la fiesta a nuestro querido alcalde a Alejandro Mario Arrasola yo me equivoco siempre yo no sé por qué pero él sabe que es con él Arrasola, Arrasola así como decimos en Carrizal a Gustavo Guzmán a Gustavo Guzmán nuestro querido alcalde del Guamo a Piedad a Castellaro Pino a Louricesa Pini a Dálida y a Rey Durán y a Rey Durán nuestro querido alcalde de Sopla Viento y a todos y a todos y a todos Calamar o oh medio o sea con esta canción me desfido mi gente te lo quiero mucho, pero yo quiero llevarme un recuerdo bonito para Valledupar, quiero mostrarle este video a la Viaja Elvira, mi compadre va a hacer un pase y usted me va a grabar el video, grávenlo, por Víctor, todos con las manitos arriba Calamar, Calamar es un pueblo muy bonito, con gente muy decente, gente muy alegre, ya saben mi gente los de atrás también y los espero por el valle, pa llevarlos a Carrizal con mucho cariño, dice muchachos, todos arriba, 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 eh, 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 eh. Ahí. Los queremos mucho. Ahí. Ahí. Muchas gracias Calamar Me los llevo en mi corazón Muchas gracias Dios me los bendiga a todos ustedes Cariño muchachos